¡Cuarteto, papá! ¡Eso, papá! ¡Cuarteto, papá! ¡Cuarteto, papá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! Mientras al vacío con despreción te veo disfrutar sonrisa fuera tristeza por dentro hay que disimular que todo está muy mal y nada no aguanto más, y no aguanto más te juro que me voy me voy me voy verte de tus delirios de princesa te juro que me voy me voy me voy una puerta se abre otra se cierra te juro que me voy me voy me voy verte de tus caprichos de pendeja te juro que me voy me voy me voy una puerta se abre otra se cierra Con vos no vuelvo más Nunca más Eso Y la gente del estudio que hace palma Para Betty Para Betty que está filmando en vivo para Facebook Cante el no H Sí Te crees la reina del avíspero Pero con su nena No te preocupes reina de tus sueños Ya no comprenderás Que no voy a encontrar más Que ya no aguanto más No aguanto más Te juro que me voy, me voy, me voy Verte de tus delirios de princesa Te juro que me voy, me voy, me voy Una puerta se abre y otra se cierra Te juro que me voy, me voy, me voy Verte de tus caprichos de pendeja Te juro que me voy, me voy, me voy Una puerta se abre y otra se cierra Con vos no vuelvo más Nunca más Eso Este es cuartito, chico Nunca más Nunca más Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias.